La realidad ambiental que tenemos en el Mediterráneo ahora mismo, la riqueza de paisajes, la riqueza, no podemos en absoluto separar patrimonio natural de patrimonio cultural, en el Mediterráneo van juntos, no se puede entender la realidad de la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Bueno, nosotros tenemos un largo recorrido en lo que se refiere al desarrollo y a la colaboración en todos los ámbitos de las iniciativas medioambientales y por tanto esa es una iniciativa que agujemos con los brazos abiertos porque es como una cosa en la que nos viene como al anillo al dedo. Hola, Antonio Vera. Hola, muy bien. Hola, Presidente. Marí. Hola. Y Canereba, que es una de nuestras pedazos. En PTA, ¿no? En PTA tenemos nuestra sede de UICN, del Centro de Cooperaación del Mediterráneo, que es el centro que se creó en el año 2000, en virtud de un acuerdo entre España y la UICN, para desarrollar, estamos ahí ubicados. Muy bien. En el año... El lanzamiento de una iniciativa pionera a nivel mediterráneo, a nivel de la región mediterránea, para potenciar las redes de información medioambientales. ...o enero, para hacer un seminario, un... ...periodismo ambiental de las agencias del Mediterráneo con la alianza de agencias del Mediterráneo. Muy bien. Un segundo. Vamos a grabar a los varios una foto. Encantado. Enero, vamos a grabar a los unos dos, entonces ahora vamos a grabar a los нашего social pista. En cambio. Vamos a grabar a las compras. Vamos a grabar a las compras que nos reco dibcs maja y vamos a grabar a las compras a los 거는 traisstre y presentamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.